¡Enorme! ¡Qué pedazo de tablazo! ¡Olvídenlo! Cuadrangular tremendo de Wander Franco y en un abrir y cerrar de ojos Por la raya de tercera la pelota en zona buena Va hacia la segunda Pinto, viene el disparo y fuera allí Conecta elevado, profundo por la derecha Atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Anthony Volpi hacia la banda contraria En el mejor estilo de Derek Jeter ¡Su número 4! Grande el batazo de Stanton por la derecha Atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! El número 15 para Stanton 110 millas Con la contundencia habitual Segundo inning, no vio luz Necesita Lucerna, lámparas y bombillos Los que si duran Lucerna, iluminación de calidad Para todos sus espacios Aquí si da una buena conexión Pero otra buena asistencia De Kainer Falefa A Cole Acá conecta elevado, profundo entre dos Van ambos jardineros ¡Harrison Bader! En una de las suyas Un gran jardinero central Primero de Lini Conecta hacia la derecha Abanica totalmente descolgado Ciri entrega el tercer out Por la vía del ponche Y se terminó el juego de pelota La victoria Para los Yankees de Nueva York De siete carreras por dos Sobre los Reyes de Tampa Bay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!